¡Vámonos! ¡Sí! Ellos son el equipo. ¡Lady Hacker! ¡Ayúdenme! Te vamos a ayudar, ¿verdad, jefe? ¿Ya te concentras? Ellos envían un mensaje. Todavía tenemos que pasar esto. Hola, bienvenidos a Firewall. Lo demás ya será banca mía. ¡Ah! Acceso denegado. ¿Me va a disparar cada vez que me equivoque? Sí, algo así.